Si, custom made Voy a tomar el toro por las astas Invierto mi tiempo a mis anchas Voy a rayar la cancha sin planchas Me mantuve quieto como la nieve Y hoy vengo fuerte como una avalancha Estuve en descansa, más tiempo en mi casa Cumplo con mis prioridades y eso no se tranza Voy ciego en este juego porque ya vi demasiada farsa Y tu labia no me espanta Si no suma no rete ese letra que le cueste Reclaman su parte pero no lo merecen Dicen tener lo necesario pero todo no es como parece Mueren como los peces Atrapados en la red o por la boca que no cuecen Aquí no somos los jueces ni dictadores Pero si voy a ganador no quiero perdedores Tumba sin flores, no quiero falsos amores El camino se hace angosto y clasifico a mi vereda Con quien la camino y quien seguirá mi huella Cambié de folio, incrementé mi disco duro Con su capacidad almacenando info que no está de más Usó la ley de gravedad pa' levitar y elevarme Dejé mi cuerpo atrás, no hay nada que pueda frenarme Tengo el control ahora y solo yo puedo mandarme Vamos por todo en una manera que pueda ampararle Ajá En el estudio 1080 Yo me concentro M.A. Landros M.A. Landros M.A. Landros M.A. Landros M.A. Landros